Los 6 mejores mini osciloscopios digitales, descubre el mejor para ti. He estado usando el osciloscopio digital Ammatec 2102 durante algunos meses y estoy muy satisfecho con los resultados. Es un dispositivo muy fácil de usar, y la pantalla TFT LCD de 7 pulgadas es excelente para ver los detalles de la señal. El kit de osciloscopio profesional portátil con ancho de banda de 110 MHz 1 Giga Siemens S, y frecuencia de muestreo es muy útil para aplicaciones profesionales. El precio es muy asequible y la calidad del producto es excelente. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que necesite un osciloscopio de calidad. He estado buscando un osciloscopio de buena calidad para mis proyectos de electrónica. Estaba muy contento de encontrar el Arceli osciloscopio digital Sopro. Es un osciloscopio de mano, de tamaño de palma, con un ancho de banda de 5 MHz, y una velocidad de muestreo de 20 MHz por segundo. Estoy muy contento con su rendimiento y su precio. Es fácil de usar y la pantalla es clara y fácil de leer. El manual de usuario es muy útil para entender cómo usar el osciloscopio. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo a otros. He comprado el Etepon osciloscopio digital con sonda de cable BE-EC-CLIP M001, para usarlo en mis proyectos de electrónica. Estoy muy contento con el producto. El diseño es moderno y compacto, por lo que es fácil de transportar. El osciloscopio es fácil de usar y los gráficos son claros y precisos. La sonda de cable BE-EC-CLIP es de buena calidad y se conecta fácilmente al osciloscopio. Los resultados de las pruebas son exactos y confiables. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomiendo a otros. He estado usando el osciloscopio digital Ammateco 52 Mini por un tiempo y estoy muy impresionado. Es un dispositivo compacto y fácil de usar, con una pantalla retroiluminada de 3,5 y una función de autocalibración. El osciloscopio y el multímetro 2 en un hacen que sea una herramienta muy útil para usar en mi trabajo. Me encanta la función de memoria, que me permite guardar mis lecturas para un uso posterior. Además, hay 7 medidas automáticas para facilitar el uso. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo este producto a todos mis amigos. He estado usando el FNIRST osciloscopio digital multifuncional de mano portátil durante algunas semanas y estoy muy contento con los resultados. Es un dispositivo muy versátil que puede ser utilizado para una variedad de aplicaciones. El ancho de banda de 200 kHz y la salida de ondas cuadradas PWM son excelentes para la medición de señales de audio y video. La pantalla a color de 2,4 pulgadas con backlink es fácil de leer y mostrar los resultados de manera clara. El dispositivo es muy portátil y fácil de usar. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomendaría a otros. He comprado recientemente el kit de osciloscopio digital TFT Shell de Kimat y estoy muy contento con la compra. El diseño es moderno y compacto, con una pantalla TFT de 2,4 y un cable BNC clip para eliminar la sonda. El montaje a máquina es muy fácil y el soporte open source SMD es muy útil. El kit también incluye cañones, lo que me ha resultado muy útil para realizar pruebas eléctricas. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomiendo a cualquiera que necesite un osciloscopio digital de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.